¡Suscribite! Este es mi canal oficial. ¡Dale! Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en el borde, en el borde de la alta, que será mañana. Después de los 10 días correspondientes, desde el hisopado, les agradezco a todos la cantidad impresionante de muestras de afecto que recibí. Esto me dio energía para estar en este momento y estar preparado para la vacuna y completar la posibilidad del regreso. Fue duro esto, aunque no tuve síntomas, el malestar fue grande en estos días y aún un poquitito el cansancio sigue. Pero bueno, estamos listos para seguir con esta pelea. Y para sumar, quiero mandarle un saludo muy grande a toda la gente de IADT, el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, por el verdadero esfuerzo que están haciendo permanentemente. Y cómo me atendieron los médicos y las enfermeras. El IADT, IADT. Y también, por supuesto, un saludo a mi cardiólogo, Guillermo Cacela, que fue el que, bueno, fui por una cosa, hacer un cateterismo, porque me dolía el pecho, y terminándonos haciendo un hisopado y con el COID. Pero muchas gracias a todos, también al doctor López Rossetti, a todos los que me dieron apoyo en este tiempo. El doctor Abdón y la doctora Pilar, también del IADT. Así que un abrazo a todos y muchas gracias, muchas gracias por las muestras de afecto.